La sexta Expoferia Científico-Literaria Regional Salcedo 2011, con el lema Leer es trascender, se constituyó en una muestra contundente del desarrollo cultural de la provincia hermana Esmirabal. Durante los días 29 y 30 de abril, así como el 1 de mayo del 2011, desfilaron importantes personalidades del ámbito literario nacional e internacional. La Expoferia fue el escenario de la puesta en circulación de los libros Reloj de Papel de Eduard Tejada y Lively Short Histories de Edi Sosa. Cuatro conferencias magistrales tuvieron un lugar en el marco de esta sexta versión de la Expoferia. El escritor Pedro José Gris trató el tema El sentido de la poesía. El cuentista y poeta Ramón Saba nos enseñó a escribir un soneto perfecto, mientras que Pedro Carreras Aguilera nos deleitó hablándonos de su ensayo Juanita Morel en los tiempos del ferrocarril. Finalmente, la doctora Cristian Grando, directora del Centro Cultural Brasil-República Dominicana, conversó con nosotros acerca de Ganders, un libro suyo dedicado a los jardines de San Francisco de Macorís, Tenares y Salcedo. En la Expoferia también se produjeron dos interesantes paneles. El primero con el título Los valores morales en la cuentística de Juan Bosch, con la participación de Edi Sosa y Wilton Goris. El segundo panel fue sobre la novela Confesiones a Claudia, del escritor Pedro Carreras Aguilera, a cargo de Vladimir Ramos y Wilfred Castillo. Ambas actividades fueron organizadas por el taller literario Francis Livio Grullón de Tenares. El grupo de teatro Salcedo, bajo la dirección de Tony de la Cruz Rojas, tuvo a su cargo la puesta en escena de la novela El despojo, de nuestra gran escritora Emelda Ramos. La Expoferia Científico-Literaria se ha venido desarrollando de manera ininterrumpida y sostenida desde el año 2006, con un modesto inicio en la biblioteca del Colegio Nuestra Señora del Sagrado Corazón de la Ciudad de Salcedo. Este evento ha contado con el respaldo decidido y entusiasta, no sólo de los habitantes de la provincia y la región, sino también de diferentes personalidades vinculadas al quehacer científico y literario, además de la prensa escrita, radial y televisiva, así como de varias páginas de Internet. Más de 6.000 personas hicieron presencia en los diferentes espacios de la Expoferia. A través de HMTV Canal 33, canal oficial del evento, más de 200.000 personas pudieron disfrutar en sus hogares de las actividades y apreciar el gran trabajo del estudiantado del Colegio Nuestra Señora del Sagrado Corazón en el montaje de los diferentes stands y museos en las instalaciones del Palacio Municipal y el Centro de la Cultura de Salcedo. Varias personalidades fueron reconocidas en los tres días de esta fiesta de la cultura. El doctor Bruno Rosario Candelier, la licenciada Emelda Ramos, el licenciado Valentín Fernández y el doctor Diógenes Pitágoras Vargas, a quien estuvo dedicada esta edición. Asimismo, fueron reconocidos Ramón Saba, Cristian Grando y Juan Hidalgo, administrador de Teleinca y HMTV Canal 33. Esta sexta Expoferia Científico-Literaria Regional Salcedo 2011 despertó el interés de todos los espectadores, dada la calidad de los diferentes invitados y expositores, y contó con el apoyo del Ayuntamiento Municipal de Salcedo en la persona del alcalde Valentín Fernández, así como de autoridades gubernamentales de la sociedad civil y del comercio. Producciones Culturales Atenas, entidad sin fines de lucro, fue la responsable de la producción general del evento, bajo la coordinación del profesor Fernando Hiciano, presidente ejecutivo, y los licenciados Eduard Tejada y José Alberto Jiménez, vicepresidentes ejecutivos de la institución. Dios mediante, nos reencontraremos en la séptima Expoferia Científico-Literaria Regional Salcedo 2012. ¡Te esperamos! HMTV Canal 33 Genuina expresión de la sociedad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!